Una de las mejores cosas de Life Act on the One Piece es la abismal cantidad de easter eggs que hay en él y que hacen las delicias de los fans. Aquí vamos con los del episodio 2. El título, El hombre del sombrero de paja, hace muchas referencias. Tanto a Luffy por mostrarse cómo le dan su sombrero a Sans en este capítulo, como a Sans, porque en este capítulo aparece Baggy y Baggy y Sans tiene una estrecha relación debido a su pasado. Empezamos con un momento del paso de Luffy, donde vemos que está entrenando el Gomu Gomu no Pistoru con una botella de Old Cactus Whisky. Mientras Makino limpia la barra, vemos una botella de Ron Clement, el que tomó Smoker en el episodio de relleno del bar de Locktown. Luego ya en la actualidad, vemos que la luna ha cambiado de fase. En el episodio anterior, cuando está con Kobe mirando al cielo por la noche, era media luna decreciente y aquí es media luna creciente. Luffy agarrando el sombrero volando es como lo hizo en el anime del episodio 4 justo antes de empezar su pasado. En la caja está guardado el cartel de recompensa de Kuro, porque Morgan lo tenía de recuerdo por su hazaña, una tarjeta de Baroque Works, un documento confidencial de la Marina donde pone Justicia Absoluta, que es la de Akainu, y el mapa del Grand Line. Este mapa es el mismo que en el anime en una viñeta y el que ya tenemos y hemos visto varias veces. El outfit que lleva Zoro en este episodio es muy parecido al primero post-time skip por la camisa verde y el aramaki rojo. Este episodio cuenta con una versión de Bagui del título de One Piece. Kabaji aparece haciendo malabares en su monociclo porque su apodo es el malabarista. A Moji solo le vemos como un cameo para levantar un cartel de aplausos. Bagui le pregunta dónde está el león y ese león es muy importante porque es Richie, el león de la banda y es un personaje igual que los demás. Luffy se equivoca de nombre y le llama a Binky el payaso. Binky el payaso es un personaje de dibujos, pero de la serie de Garfield. Bagui se ofrende porque cree que Luffy menciona su nariz. Esto gana en versión original porque es un juego de palabras entre la palabra nose, de conocer, y nose, nariz. Y Bagui se enfada mucho porque tiene un complejo con su nariz. Aquí los ciudadanos de Orange Town no han conseguido huir de la ciudad y están en otro lado aparte. No, aquí están hechos presos como espectadores del espectáculo de Bagui. Cuando Nami sale en la carpa se puede ver colgada en un edificio una bandera blanca con la Jolly Roger de Bagui. Se ve la destrucción provocada por la Bagui Bala y la calle se queda igual a como quedó en el manga y el anime. Toda destrozada. El marine al que engaña a Nami en el episodio anterior aquí aparece crucificado porque Morgan le ha echado la culpa de lo que ha pasado. Igual que a su hijo el Mepo a quien ha obligado a alistarse, ya que no ha podido evitar que esos piratas huyeran. Porque Morgan sigue impune y libre para cuando llega a Garp. No está hecho preso como en el anime. Garp aparece ahí con su típico gorro, ese que tiene cabeza de perro. El alcalde de Orange Town hace un camino en este episodio y es quien aprieta la rueda para torturar a Luffy. Bagui cuenta su pasado resumido. Luffy y Shanks eran amigos y estaban en la misma tripulación. Luego que Shanks le traicionó, haciendo que se comiese por accidente la vara para Nami y quitándole el mapa al tesoro al caerse hasta el mar y Bagui no poder nadar ya. Y luego que no quería que brillase tanto como él. En Locktown, tras la ejecución de Roger, Shanks le ofrece unirse a él como su nakama. Pero Bagui no quiere ser su segundo, sino alguien igual a él y se hace capitán por cuenta ajena. Luffy pregunta a Bagui si no tienen algodón de azúcar. Es un dulce típico de feria, pero también es el favorito de Chopper y la mantiene el algodón de azúcar. La bala con gas con la que duerme a Luffy es una Bagui bala. Es muy parecida porque tiene la Jolly Roger de Bagui en ella. Kabaji menciona el reino de Goa y que Zoro les persiguió a él y a su hermano y a su hermano le mató como cazapiratas. Pues bien, el reino de Goa es el reino de la isla donde nació Luffy. Han puesto placas metálicas para arreglar la puerta que rompió Morgan de su despacho. Los espejos del despacho de Morgan tienen una concha dorada arriba por estar en Selstown. El dente musa de Morgan está personalizado y también tiene su mandíbula de metal. Goa explica que Alvida le capturó y es verdad. Pasó un día que él quiso ir a pescar y de repente aparecieron esos piratas y se lo llevaron con él. Luke y Rush aparece comiendo la carne típica. Aquí han puesto a pelear a Shanks, Luke y Rush, Ben Beckman y Jasop en vez de que solo Ben Beckman derrotase a todos los bandidos. Bagui decide matar a Luffy ahogándolo en un tanque de agua porque sabe las debilidades de un usuario. Aunque eso sí, aquí vemos como Luffy tiene más fuerza en el tanque de lo que debería. Pues un usuario es afectado por el agua cuando le pasa por encima de la rodilla y a Luffy se le ve débil pero se mantiene en pie. Sí, entiendo que es por conveniencia de la trama que se mantenga en pie y aguante. Pero vamos, normalmente Luffy con esa cantidad de agua estaría ya tirado en el suelo sin fuerza alguna. La introducción es del señor de la costa y cuando se come a Higuma es una clara referencia a tiburón. Por cierto, la recompensa de Higuma es de 8 millones de berries. En la infacción han dejado clarísimo que Shanks ha usado el Haki del Conquistador para espantar al señor de la costa. Logramos ver al león Richie en un dibujo cuando Nami y Zoro salen del camerino donde estaban presos. Y al lado de este dibujo de Richie están dibujos de los piratas de Bagui tal cual sacados del manga. Cuando Bagui coge el mapa, la luz se vuelve azul porque es el quien domina la situación y quien tiene el mapa. Y como Bagui tiene el pelo azul pues asocian este color con él. Bagui daña el sombrero de paja exactamente igual que lo hizo en el manga. La forma de derrotar a Bagui es la misma. Primero le dejan sin su cuerpo y luego Luffy le hace un gomugo uno bazooka y le manda a volar por los aires. Cuando le derrota, la luz pasa de azul a rojo porque el color identificativo de Luffy es el rojo. Y luego Luffy ayuda a los ciudadanos a liberarlos y trae la luz al pueblo. Les trae el amanecer. La libertad. En esta imagen vemos como se notan los tres agujeros hechos por Bagui en el sombrero de paja. No solo la bandera de la marina tiene los colores invertidos, sino que también nos tiene la bandera del gobierno mundial. Ya que aquí el símbolo y las letras es blanco y el fondo negro. Cuando en el manga y el anime es al revés. El símbolo en negro y el fondo en blanco. Uno de los personajes más destacados de todo el arco de Orange Town fue el perro Susu. Y como tal tenía que salir en este episodio. Y aquí le vemos haciendo un cameo. Aquí han hecho que el alcalde y el pueblo les ofrezcan comida. Cuando en el manga y el anime salen a por ellos por ser piratas para echarles. Y es el alcalde y Susu quienes se interponen para permitirles huir. Ya que ellos saben lo que ha pasado y que son los que les han salvado de la banda de Bagui. Cuando Shang se va de Villafusa aparece Gupe Slab, el alcalde y otros habitantes del pueblo. Quien arregla el sombrero de paja es Nami igual que lo hacía en el anime. La camiseta de Luffy es blanca y tiene escrito por detrás Marvelous Noon. Y es la misma camiseta que llevaba Sanx en un color spread. Nami tiene guardados un reloj de arena, un sextante de navegación, un catalejo pequeño y un tent de musy que se pone en la oreja. En los créditos finales hay una imagen de la parte del mapa de las Islas Organ con el sombrero y las cuchillas de Bagui. Como veis, toda esta cantidad de easter eggs demuestran que esta serie ha sido hecha con mucho mimo y cariño. Esperando ver los que nos tienen preparados para futuras temporadas. Y así termina el vídeo. Gracias por haber llegado hasta aquí, espero que te haya gustado y verte en el siguiente. Un saludo y recuerda... La justicia prevalecerá.